Si está afectada por esta situación, obviamente, ¿cómo reacciona una persona, una microempresaria que siempre aportó, que siempre cumplió con todos los lineamientos de parte del Estado y que se ve en esta situación en estos momentos? Aramí, ¿nos escuchás? Sí, estoy acompañado de Aramí, justamente, ella está como representante, como bien lo decía Juancito, del tema de gastronomía, entretenimiento, eventos y afines, que nuclea aproximadamente 4.000 empresas. Aramí, con relación a esa situación que estás, ya justamente, escuchando en torno a lo que manifestaba Pedro Ojalí, en torno a lo que tiene que ver con el IPS, ¿ustedes están en contacto permanente con ellos? ¿Cómo ustedes se ven resentidos con esta crisis? Sí, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia que está mirando, saludo también a la gente que está ahí en el plato. Nosotros estamos en constante comunicación también con el IPS, porque justamente nuestro principal objetivo ahora mismo es, al proteger los empleos y proteger las empresas, es que el IPS se haga cargo del subsidio que corresponde a los trabajadores formales, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, entre los trabajadores y la empresa muchísimos años de aporte ya a IPS. Entonces, nosotros necesitamos también la tranquilidad, no solo para el trabajador, sino para la empresa, porque así mismo, como estuve escuchando que estaban hablando recién, este subsidio se trata de proteger los empleos y se trata de proteger a las empresas, porque a futuro, ¿verdad?, la reactivación económica, cuando se precise, cuando se necesite, obviamente necesita que las empresas sigamos vivas y que los trabajadores también estén todos firmes en sus puestos laborales de nuevo, ¿verdad? Entonces, sí, estamos en contacto directo con la gente del IPS, con el señor Pedro, y en líneas generales, ¿verdad?, lo que nosotros también estamos apoyando, ¿verdad?, al IPS ahora mismo, es que reciba más fondos en breves palabras, ¿verdad?, porque los fondos ahora mismo de esta deuda histórica de 500 millones de dólares que él estaba mencionando, que le transfirieron 100 millones de dólares, estos fondos de 100 millones de dólares no van a ser suficientes para el espectro de lo que se está pensando que va a haber de cese de trabajo ahora mismo dentro de este periodo corto de tiempo que vamos a tener ahora solamente en abril. Bien, ya lo dijo, acaba de decirlo de nuevo él, el domingo eran 30 mil personas cesadas, hoy ya estamos en 44 mil personas cesadas, que es la información que ellos tienen, y día a día va a ir subiendo también esto. O sea, que los recursos son hoy necesarios dentro del sistema de previsión social de parte del Estado. Respetando los tiempos del señor Pedro, ojalá y vamos a despedirlo y agradecerle por esta entrevista. Gracias, director, muchas gracias. Un gusto. Igualmente, vamos a seguir con Aramí, porque la estábamos escuchando atentamente a lo que iba marcando. Aramí, ustedes manejan solamente en el sector gastronómico, ¿cuántos son los desempleados hasta el momento? Nosotros dentro del sector gastronómico, te voy a tener que hablar de un plano general, ¿verdad? Porque lo que manejo es la nucleación en la que estoy yo ahora, que somos 4 mil empresas. Dentro de las 4 mil empresas, el 70% sí o sí va a aplicar a lo que son las suspensiones de contrato. Y en promedio, cada empresa, como bien lo dijo el señor Pedro, son 10 a 15 empleados por empresa. El promedio, ¿verdad? Hay empresas que tienen 5, hay empresas que tienen 50, hay empresas que tienen 500. Ahora bien, en el plano general, ¿verdad? Ahí me voy a ir a que aproximadamente también puede irse finalmente la misma lógica del 70-80%, porque estamos hablando que la mayoría de las empresas gastronómicas son también micro, pequeñas o medianas empresas. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? La parte de esta recesión, ¿verdad? Y esta pandemia y toda la parte de la crisis, no solamente económica, sino social, que esto está trayendo, finalmente está perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Dentro de todo, en las medidas ya que nos imposibilita a nosotros, solamente nosotros desde el sector privado, estar protegiendo de manera unilateral lo que son nuestras propias empresas y a los empleos y los trabajos de nuestros colaboradores. Arami, estamos hablando que siempre se comenta a nivel de salud que el caso de los otros países es un ejemplo para prepararnos, para tener listo al hospital encargado, por ejemplo, de recibir, para tener listo al personal de blanco, pero a nivel económico también es un escenario que ya veíamos venir y que pudo haberse preparado mucho antes. ¿Qué te parece esta reacción del gobierno? Se anuncian créditos, se anuncia ayuda bancaria, pero finalmente tenemos un Banco Nacional de Fomento con muy pocos operarios. ¿Por qué estamos reaccionando tan tarde, según tu opinión? El por qué estamos reaccionando tan tarde en la parte económica, la verdad que no sabría responderte. Nosotros felicitamos y acompañamos, obviamente, las medidas del gobierno. Entendemos, ¿verdad?, que están trabajando muchos de ellos 24 horas también sin dormir. Nosotros desde el sector privado estamos sin dormir también desde el día uno, pensando cómo vamos a sortear esta situación y sobre todo a cómo vamos a reactivarnos económicamente para seguir haciendo crecer el país, ¿verdad?, como los grandes generadores de empleo y de riqueza. Por otro lado, entonces, también el comentario ahora mismo, cierto, desde la banca pública, que sería ahora mismo el Banco Nacional de Fomento, fueron los primeros en hacer ahora unas líneas de crédito para una suerte de créditos operativos, ¿verdad?, y también ahora lanzaron los pagos de nómina. La cuestión es que para nosotros, con tanto nivel de incertidumbre, como empresarios, estos créditos o lo que se ha lanzado no es suficiente, porque están lanzando créditos al 7%, que nos parece una tasa elevada, dentro de todo el contexto que se está viviendo también, ¿verdad?, de la facilidad y los créditos blandos, el 7% sigue siendo elevado. Y por otro lado, es un plazo de 12 meses. En 12 meses, nosotros, es como pedir que nos pongamos todos los empresarios, que ya estábamos de por sí muchos endeudados, porque también tomamos compromisos de crédito para seguir haciendo crecer nuestra empresa y nuevas inversiones, es como pedir que nos estemos poniendo ahora una pistola en la cabeza sin saber lo que va a pasar y sin saber cómo vamos a partir de, no sé, el mes de junio, julio, cómo va a empezar a reaccionar esto y si vamos a tener también el dinero en el bolsillo para pagar los créditos al mismo tiempo que seguir pagándole a nuestra gente, ¿verdad? Y hoy la prioridad, obviamente, es que hay tres cosas que tienen que estar subsanadas de parte del Estado. Todo el mundo tiene que tener alimento, todo el mundo tiene que tener techo, todo el mundo tiene que tener salud. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de dos o tres meses? Porque hoy muchos están viviendo de sus reservas y están aguantando, pero en estas condiciones, dentro de dos o tres meses, van a haber muchísimos desempleados, porque no va a haber condiciones de pagar salario. Esa es la preocupación y va a generar una situación social mucho más complicada. En ese sentido es, así como estás diciendo, un poquito preocupante, ¿verdad? La futura reactivación económica. Nosotros tenemos datos que hablan que en el mejor de los casos, el sector de alimentos estaría empezando a recuperarse a partir del mes de junio, julio de este año. Y ni me quiero imaginar todavía otros sectores que también, ¿verdad?, estamos nucleados y que representan en este momento lo que son los sectores hoteleros y los sectores turísticos. En el mejor de los casos en ellos, se habla que recién en noviembre, diciembre, van a empezar a tener una leve reactivación económica. Ahora, por último... Entonces, por eso nosotros estamos insistiendo de que no podemos estar solos en esto, de que la ayuda tiene que venir del Estado ahora mismo, justamente para que no podamos nosotros tranquilamente también, o en la medida de la posibilidad de tranquilidad, podamos empezar a migrar nuestros modelos de negocio como empresarios, ¿verdad? Porque tenemos que emigrar, aprendemos de todo esto todos, tenemos que emigrar y lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero teniendo también varias pistolas en la cabeza y mucha desesperación, no solamente de nuestros colaboradores, sino de todos los que estamos, ¿verdad?, nucleados ahora mismo, nosotros tenemos que tener ahora mismo, por lo menos en el corto plazo, la tranquilidad, que ese se va a hacer cargo de los salarios mínimamente por 90 días en un primer momento, que vamos a acceder a futuro para una reactivación económica, pensemos en positivo, ¿verdad?, obviamente, que tenemos que acceder a una reactivación económica y a créditos blandos, no solamente ya de parte del Estado. El Estado hasta el momento, nosotros consideramos que en poner dinero para la banca privada y para la banca pública ya hizo lo que tenía que hacer. El Banco Central de Paraguay ya tomó también las medidas que tenía que tomar. Ahora nosotros le estamos pidiendo para los créditos blandos a nuestra banca privada, que somos clientes mínimamente de hace años con la banca privada, que ahora sí ya es momento de dejar las excusas y realmente ponerse de solidaridad también, como nosotros lo estamos haciendo todos los días desde nuestras empresas, con nosotros, para que podamos trabajar juntos. Finalmente, nuestra sociedad es una sociedad chiquita, nos terminamos viendo todos los días, todos. Entonces, levantemos juntos realmente lo que corresponde, levantemos juntos y saquemos adelante esto, y tengamos, ¿verdad?, al alcance de las manos, en la medida de las posibilidades, rápidamente, lo que nos permita a nosotros como empresarios seguir protegiendo empleos, generar empleo y generar las riquezas para todos. Ahora, a mí quiero consultarte esto ya por último, porque es interesante lo que estás mencionando. Ayer hablaban de un fondo de garantías, ¿verdad?, pero esto aparentemente va a beneficiar nuevamente a las entidades bancarias en detrimento de las empresas, porque los intereses que se van a fijar van a ser evidentemente elevados, ¿verdad?, si bien todavía no se fijó y por otra parte el tiempo de gracia también, o sea que hablan de ayuda, pero finalmente los más perjudicados van a ser los sectores empresariales. Y mira, dentro del proyecto ahora del Fondo de la Garantía, se está hablando de un plazo de 120 meses, y se está hablando de que la tasa de interés no puede ser superior al 5%. Nosotros mínimamente estamos acompañando este proyecto, y mínimamente estamos pidiendo también esto de parte de la banca privada, y también después del sector público, obviamente también a través del Banco Nacional de Fomento. La idea es, la idea era exonerar el interés, eso es lo que piden y a la vez que sea un poco más extenso el crédito, de 12 a 24 meses extender. No, nosotros no estamos pidiendo 24 meses, nosotros estamos de acuerdo que sean los plazos con mínimo de un año de gracia, y sean a 4 o 5 años de plazo. En eso sí estamos de acuerdo. Eso sería flexible. Exactamente. Ahora los bancos... Eso sí para nosotros sería. Hay una situación que se da, no sé si, me imagino que está al tanto, ¿verdad? Hay empresas que desde que empezó esta pandemia están trabajando con un 50%, ¿qué pasa? Piden créditos a las entidades bancarias, pero no están recibiendo eso, pese a que hoy hablamos de que ya hay liquidez, muchas empresas no están recibiendo ese crédito actualmente. ¿Pasa en el sector, ahora a mí eso? Está pasando hoy día el hecho de que se escucha que existe liquidez, y es verdad que existe liquidez porque los fondos están... La cuestión es que los fondos están ahora mismo siendo canalizados solamente por el BNF, porque es el BNF el único que respondió hasta el momento con algo un poco más realista a lo que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, por eso es la insistencia con la banca privada, con que se ponga también en nuestra posición, que nos ayude por ser clientes de tantos años también a nosotros. El sector cooperativo también entra dentro de esta lógica, porque los fondos les van a llegar finalmente a ellos. Hasta se está hablando de que se va a garantizar esos créditos por medio de la reserva que nosotros tenemos como país. Por eso insistimos tanto de que para nosotros hoy, al día de hoy, a esta fecha, no deberíamos tener más ninguna excusa para futuros créditos que puedan ser lanzados desde el sector privado para ayudar también a reactivarnos y mover económicamente esto, y sostener lo que son los empleos y sostener lo que son las empresas. Bueno, ahora a mí muchísimas gracias. Nuestro trabajo, por sobre todo, es mostrar la realidad. Y con tu testimonio tenemos un claro panorama de cómo lo están pasando las empresas que exigen flexibilidad en este sentido. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias, gracias a la mí. Mucha fuerza por sobre todas las cosas. También vamos a recibir ahora a un conocido empresario que en reiteradas ocasiones también ya escuchamos su postura, pero es muy importante analizar también con él esta situación económica. El señor Pedro Fadul está en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo andan ustedes? Aquí analizando, ya escuchaba seguramente usted a Aramí O'Hara. Ella es del sector gastronómico. Cerca de 4.000 empresas que también se ven afectadas ahora. ¿Cuál es el siguiente paso según su postura que tiene que dar el gobierno para dar un auxilio a los empresarios? El primer paso que yo quiero dar es contratarle a Aramí para líder gremial de cualquiera de los gremios en los que formamos parte. Porque yo no la conozco y la vi en un par de participaciones. Muy clara. Canta, la forma en que razona, la frescura, el lenguaje sexual respetuoso que tiene, pero al mismo tiempo la firmeza. Así que yo no la conozco ahora a mí, pero apenas pase esto yo le voy a buscar para que conduja a alguno de los gremios. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Cuál fue tu consulta? ¿Qué hay que hacer? Sí. Dios mío. Yo no sé si ustedes, pero yo ya estoy todo mareado de la cantidad de resoluciones, propuestas, ideas, decretos que surgen todos los días sobre todos los temas. El hecho básico es que para mí tenemos algunos problemas básicos. Uno es, este tema de la pandemia nace y nos confronta con una ecuación incorrecta, que es vida versus economía. O salvamos la vida o salvamos la economía. Así empieza esto. Sí. ¿Y quién podría tener una respuesta que no sea salvamos la vida? Me imagino. Pero en realidad la pregunta es, ¿matamos la vida o matamos la economía? Y a mí eso me parece, me parece una disquisición demasiado incorrecta. Algo así como que cuando tratamos el cuerpo humano, digamos, salvamos el cerebro o salvamos el corazón. Realmente tenemos que salvar las dos cosas. Entonces, vencer esta ecuación que se metió en la cabeza de la gente en épocas de pánico como la que estamos viviendo y seguiremos viviendo, es la mayor de las complicaciones, porque no nos deja razonar. Las masas en general no razonamos y en estado de terror e histeria aplastamos a cualquier idea distinta a la que sostenemos. Entonces, al no poder razonar suficientemente, tenemos yo creo que ese es el principal problema. El segundo problema es que en situaciones como esta, el Estado representado por la administración pública es el ente que tiene que prestar el principal apoyo, ya sea a los más vulnerables, ya sea a los funcionarios, a los empleados, a las empresas, a la salud, a lo que fuese. Para eso se crea un estado que está gobernado por el gobierno. Para eso todos contribuimos dinero en forma de tasas e impuestos durante todas nuestras vidas. Para que, como una gran póliza de seguro, para que en caso como esta, esa póliza de seguro, por la cual yo pagué una prima, todos pagamos primas, todos los días de nuestras vidas, todos, bueno, pues, se reintegre. Finalmente, lo que vaya a reintegrar y a poner el Estado, el gobierno en este momento, no va a volver a recuperarlo, sino es otra vez de nosotros mismos, no más luego. Primero, o sea, hay que saber eso, el Estado tiene la responsabilidad. Tercero, no podemos tampoco olvidar que la misma administración pública que se ve sorprendida en la urgencia de tener que conducir este proceso muy difícil, es la misma administración pública que conduce la ANDE todo el año, que conduce la ESAP, que conduce las escuelas, las comisarías, las rutas, los centros de salud. Y conocemos nuestras administraciones públicas de las últimas décadas. Yo no estoy hablando ni de este presidente ni de nadie. Estoy hablando de un ente, una persona jurídica. Y le llamo a esa persona jurídica administración pública en general, con excelentes personas al frente de muchos ministerios en esta pandemia. que conste, muchas personas a las que aprecio, respeto y admiro. Sin embargo, es la misma administración pública enorme, obesa, lenta y llena de las mismas características que siempre tuvo nuestra administración pública. Y por citar solo dos, digo, ineficiencia y corrupción. Eso no cabe duda que va a suceder. Entonces, el ritmo de funcionamiento y de ayuda de este gran seguro nacional por el cual venimos todos pagando una prima, va a ser insuficiente. Señor Pedro, ¿cuánto tiempo está en condiciones del sector empresarial, ese que mueve el motor de la economía, va a aguantar en estas condiciones? Porque va a llegar un momento dado en que la situación se va a volver cada vez más insostenible. Y hay empresas, y vamos a llamar a empresas que es de una sola persona que tiene un carrito de pancho hasta las empresas multinacionales, ¿verdad? O sea, que tenemos toda la variedad de empresas. Vamos a llamar a empresas a todas esas. Algunas pueden aguantar un día y otras podrán aguantar algunos meses. Pero ninguna empresa, ninguna empresa puede aguantar con pérdidas permanentes y no solamente pérdidas en marzo como ya tuvimos y en abril como vamos a tener, sino con incertidumbre hacia el futuro de no ver ninguna posibilidad. Porque si vos me decís, ¿sabes qué? Tenés que perder en marzo y en abril, pero en mayo vas a ganar y en junio vas a empatar o vas a ganar. Entonces vos estirás, pero vos no sabés cuándo vas a empezar a empatar. Entonces ninguna empresa que se jacte de tal y que esté dirigida por personas lógicas y racionales, ninguna empresa se suicida. Don Pedro... Entonces lo primero que hay que salvar es las empresas. Ya sabemos lo de la salud. Yo estoy poniendo un punto que se habla menos, ¿verdad? Ya sabemos lo de la salud y lo que hay que hacer en la salud. En las empresas, salvar las empresas, ¿qué hay que salvar en las empresas? Lo primero que hay que salvar en las empresas es los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se pueden salvar básicamente subsidiando los sueldos y variando. A lo mejor en los sueldos de los gastronómicos, el Estado se tiene que hacer cargo de una parte de los sueldos y los propietarios no se pueden hacer cargo de nada. Pero un tema muy importante que tiene que ver con el salvataje de las empresas, y le cito algunas medidas de urgencia. El tema de la tasa monetaria, la reducción, créditos blandos, la flexibilidad para los microempresarios. ¿Qué falta atacar? ¿Dónde debe puntualizar el gobierno para mejorar un poco esta contingencia económica? Si nos puede citar dos o tres puntos para que la gente tenga en claro dónde tenemos que actuar en este momento. Los créditos no siempre ayudan. Porque si vos tenés tu negocio cerrado, si vos tenés tu negocio cerrado y tenés 80 empleados, como un amigo que me llamó llorando hace tres días, y vos no vas a volver a abrir tu negocio por la pinta, o por lo menos no sabés cuándo vas a volver a abrir tu negocio. ¿De qué te sirve? Y vos tenés 80 por 3 millones, 240 millones de sueldos que pagar cada mes. ¿De qué te sirve que alguien te dé un préstamo de mil millones para pagar cuatro meses de sueldos a X años de plazo y sin intereses? Si yo no voy a vender, si yo no voy a producir, ¿por qué una persona racional se endeudaría para sacar un préstamo que no va a poder pagar? Entonces, el crédito puede funcionar en algunas ocasiones, pero para la mayoría de los salarios, no. Para la mayoría de los salarios, tiene que subsidiarse, tiene que pagar el Estado. El Estado es otra cosa que nosotros mismos. Tiene que pagar el Estado los salarios. Ya sea el 100% de los salarios durante varios meses en algunas instituciones o el 30% de los salarios en nuestras instituciones o el 50% de los salarios en nuestras instituciones. Y tiene que hacerlo directo a través de las empresas que están registradas y que tienen sus empleos formales y que han hecho sus contribuciones y han pagado sus impuestos todos los meses. Para mí salvar los empleos directos es lo primero para mantener la empresa abierta y para que esas personas reciban un subsidio por una vía formal, conocida, trastable, que es la vía de los salarios a través de esas empresas formales que están desfixadas y que pagan sus contribuciones y sus impuestos y que todo el mundo las conoce y que no hay ningún solo misterio. Solamente hay que definir a cuál de los empleados que forman las empresas se les da o el 80% de su salario por tantos meses o el 60% o el 50% o el 30% o el 20%. Punto. A todas. Todos tienen que recibir eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!